Finalmente llegó el día de estar aquí reunidos para trabajar por nuestros árboles. Este tema de el enumotita que ha estado causando un revuelo aquí en el área natural protegida. Les doy la bienvenida. Estamos en un lugar privilegiado, que es el área natural protegida, espejo de los lirios. Yo soy voluntaria, soy vecina y hemos sumado muchas manos. Somos ProLago, espejo de los lirios. Hacemos muchas cosas. Recogemos colillas y después las llevamos a una empresa responsable que las recicle en papel. Le matamos basura, acordonamos lugares que deben de recuperarse, no debemos de pisarlos. Estamos justamente aquí al lado del humedal mayor. Hay un montón de plantas que deben de estar aquí. Hay un montón de especies que viven aquí. Las preservamos, las cuidamos. Tenemos también jardines polinizadores, un jardín de plantas nativas que ojalá no se lo pierdan. Es un esfuerzo muy grande. Hacemos todo lo que creemos que debemos de hacer para preservar este lugar. Estamos en una campaña sobre el control de Leno Mojita. Hemos empezado esta jornada primero definiendo qué era lo que estaba pasando en los bosques que tenemos aquí, en los árboles, en los parques recreativos, en las áreas que están cerca de las casas. Y nos hemos dado cuenta de que empieza a presentarse la manifestación de esta llamada recurvata, filancia recurvata, que es lo que le llamamos enomotita. Hay una experiencia de éxito en Querétaro, donde la clave estuvo en llamar a la comunidad. Entonces eso nos dio pie, pero para llamar a la comunidad no hay como el ejemplo. Entonces después de comer, mi marido y yo empezó él a crear una herramienta y nos veníamos por el pasillo de Constitución, quitando los dos como por un mes, dos meses. Y mantuvimos en raya. De donde salimos de nuestra casa cumbia hasta la entrada del parque, lo mantuvimos bien. Pero vimos que es algo muy grande, entonces nos unimos a esta agrupación y les motivamos y les dijimos oigan, ustedes están aquí algún tiempo, pero ya se fijaron en la copa de los árboles. Dijeron, bueno, ha de ser de Navidad, ha de ser natural, ha de ser... No, es una plaga y esa lo seca. Ok, el enomotita es una planta perteneciente a la familia de las bromelias. Es pariente, bueno, hermana de lo que son las, ¿cómo se llama? Las piñas, son de la misma familia, son básicamente como primas, por así decirlo. Son plantas hemiparásitas o también conocidas como epífitas, son de hábitat epífitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más como que se pegan, por así decirlo, al árbol para poder crecer. La elenomotita no va a entrar al sistema vascular, simplemente va a entrar a enraizarse, por así decirlo, en el árbol para sostenerse de él. Entonces, estas tienden a multiplicarse más rápido y al mismo tiempo generan una actividad enzimática, como es la piña, ¿no? Cuando nos cala la lengua, son enzimas que están descomponiendo las proteínas. En este caso, ellas al enraizarse, están generando constantemente enzimas que empiezan a afectar al árbol. En sí es normal que tengamos una, dos, pero aquí ya tenemos muchísimas, entonces ya empiezan a afectar a la vida del árbol. Lo que estamos haciendo es retirar el enomotita que hay en estos árboles mediante estos pequeños dispositivos que la misma comunidad tuvo la creatividad de realizar con algunos palos de escoba, en este caso con extensiones de pintura, una pequeña espátula, ya sea de metal, ya sea de plástico. Se utilizaron tubos de PVC con algunos coples, pues para poder bajar en las partes bajas este enomotita. Dentro de nuestro planeamiento para esta actividad, vimos dos capacitaciones. Estas capacitaciones se conformaron de cinco puntos. El primero, normatividad. Vimos la parte de normatividad acerca del argolado urbano en el Estado de México para diseñar este plan de acción que no tuviera interferencia con alguno de los numerales que manejan estas normas. Es decir, esto está diseñado para que no tengamos nosotros el problema de caer en alguna falta administrativa. Entonces, por supuesto que la comunidad lo puede realizar. No es una capacitación técnica, es una capacitación ciudadana, sin embargo, tomamos en cuenta normas, bando municipal, en el cual el mismo bando municipal nos dice que los ciudadanos tenemos todo el derecho de participar activamente en las políticas ambientales. Nos dieron unas capacitaciones y con nuestro equipo, con careta, con guantes, en fin, y con un artefacto que es el quitaeno, que es nada más que un palo con una espátula o con un gancho o algo, quitar enomotita. Este es un esfuerzo muy grande, se nos unieron muchísimas personas, estamos tremendamente agradecidos, tanto al municipio, los bomberos, los voluntarios, los vecinos, los scouts de aquí del lago, todos juntamos eso. El equipo Cataleya se unió también, nos prestaron su trituradora para una vez que tenemos el motita, porque hay varias cosas que hacer, lo podemos incinerar, lo podemos enterrar, pero no podemos así dejarlo porque se va a volver a diseminar la semilla, ya saben, se trituró para ahora sí compostarlo de forma responsable. Está un poco cansado, pero yo creo que vale la pena, ¿no?, importar un poquito, pero bien, muy bien. Está súper bien, la verdad es que hace muchísimo la malda, muchas manos, ojalá y está para unir a la gente, pero pues bien, es un poquito pesado, porque sí está pesado, pero súper bien.